¡Oh, yeah! Ten mucho cuidado porque me vas a encontrar Me llaman la malvada Tengo y juego sucio al amor Desde que soy malviada No importa si sufres mejor Me llaman la malvada De las malas soy la peor Y no me importa nada Soy inmune al dolor Pagarás conmigo tu karma ¡Qué placer poder torturar! No, yo no nací así de mala Para buena está tu mamá Con una cineca mirada Vas a saber lo que soy No te me acerques para nada Puedo perder el control Me llaman la malvada Miento y juego sucio al amor Desde que soy malviada No importa si sufres mejor Me llaman la malvada De las malas soy la peor Y no me importa nada Soy inmune al dolor 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 ¡Ey, la, ey, la! ¡Ey, la, ey, la! ¡Y nos me arreguló!